Yo les voy a correr el canasto Un minutito para que ustedes vean Que están allí atrás Son chiquitas, pequeñitas, pequeñitas Están naciendo Cinco Cinco han nacido, así que nacieron atrás Y esa está recién nacida Te mintió No, no me mintió ¿Cuánto la vamos a posar nosotros? Y cuando sea más grande Y los huevitos de pezón, fíjate, miren ¿Viste? Está picando ya Cuando termine de picar ¿Las venenosas? Sí, me parece que son las venenosas Sí, me parece que son las venenosas Con el coso rojo Dale, con la pierna, hacele Golpeale así Arre, arre, arre Dale, subí, Gastón Subí Yo me subo Yo me subo Arre Volada Chulía que no tiene volante Para volar Dale Yo me subo Tiene zapas Tiene zapas Tiene Yo no sé cómo manejarme. No, 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 sube, te me ha quedé sumado. Te ves tranquilo. Yo no sé cómo caminarme. Agárrala, agárrala. Llévalo. Me voy a jugar a mí, pero a mi computadora. Chau. ¿La dejo? No. ¡Eh! Tú dices que no la tenías miedo a mí. Sí, porque yo tenía miedo la primera vez. Yo no tenía tanto miedo, porque la... Agárrala, agárrala. Lo agarré, pero me voy a caer. Sí. No. La primera vez casi me hizo caer este caballo. Sí, y eso. ¿Quién fue? Me llevó hasta este lugar para los palos. Vea qué video para acá. Agárrala, 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 agárrala. ¡Dale, agárrala, agárrala! Sí, y eso me marchó. ¡Cin, chin, chin! 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 ¡Cin, chin, chin, chin! ¡Uno, dos, y tres! ¡Salud! ¡Salud! ¡Para toda la vida! ¡Para toda la vida! ¡Salud! 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 ¡Salud para ti! ¡Salud para ti! ¡Ay! ¡Qué rico está! ¡A la borracha! ¡A la borracha! ¿Quién fue la borracha? A la borracha de Ana se le aprendió la lengua. ¡Ble! ¡Filecina! ¡Fina! Yo lo vi en persona con la mamá, igualito a la mamá era. En Cuba, en una feria ganadera, él fue. . ...no sé porqué, tiene un efecto opuesto. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Venga, niños. Yo se lo sabía. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!